Yo he recibido llamadas hace muchos años, ya, para ayudar a ese programa. En casos, por ejemplo, de piernas ortopédicas, sillas de ruedas, operaciones fuera de Perú. Había un caso, que lo voy a decir ahora, el caso del niño Facundo. El niño Facundo era un peruano, es un peruano, de 11 años o 10, que estaba en Barcelona. En Barcelona le iban a amputar el brazo, ¿no? Entonces, me llama Andrés, me llama Malpartida también, y me dicen, le van a cortar el brazo. Le digo, pero no hay tecnología para que no le corte, porque ese cáncer en Europa sí se puede tratar. Tenía como una sandía el chico. Pero bueno, yo investigué, llamé a Navarra, conozco justamente al... Ya, y para ayudar, en este caso concreto... En Navarra tenían la tecnología para no cortarle el brazo. Entonces, pero espérate, pues, llamé, y dije, ¿cuánto vale esto? Tiene un precio. Me dijeron, mira, vale tanto la mamá. Le dije, señora, saque a su hijo de ahí, váyase a Navarra. Y la señora puso un dinero y yo puse la diferencia. Nunca lo dije, ¿eh? Pero son los temas... ¿Pero esto qué tiene que ver ahí Malpartida? Porque ellos lo llamaron. Malpartida es una persona que tiene un... Digamos, una preocupación social tremenda. Ahora, que lo han usado, lo han usado. Ahora, pero Malpartida, el Partido de Renovación Popular lo ha contratado para dar media training por más de 100 mil soles, según reportes dados a la OMP. En los últimos cuatro años, ¿no? En cuatro años la OMP te obliga a tener capacitación. O sea, a armar un set de televisión con cuatro o cinco personas y te obliga a qué? A que la persona que tiene ese media training, ¿no? Tiene que ser expuesto, ¿no? A una entrevista, ver la entrevista y luego volverlas... Claro, eso es un media training. Tres veces... En tres días él recibe como 100 mil soles, ¿no? No. Por media training. No, 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 no. Son cuatro años de trabajo. Y lo eligen... No, 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 un momentito. Esa es la caviarada. No, digamos la verdad. Cuatro años de trabajo, ¿no? Y tenemos ante la OMP, que es el órgano regulador de todo esto, que nos obliga al Estado peruano a capacitar a nuestros alcaldes o parlamentarios. Entonces, han pedido muchos parlamentarios actuales o alcaldes actuales nuestros que han tenido este proceso de media training durante cuatro años. Entonces, claro, van y atacan un tema que es obligatorio y que tiene supervisión de la OMP. Ya está supervisado y tenemos los videos de todas las clases, todas las... Sí, lo hemos hablado aquí con la señora congresista Norma Yaro respecto que eligieron a Malpartida porque es una persona... Pero no es solamente Malpartida. Tenemos tres que dan el mismo servicio. Y, mira, en el Perú, lamentablemente, los expertos en media training son caros, ¿ya? Pero son, o sea, gente que no te viaja a provincia. En el caso de Malpartida, el partido le pidió, puede ir a Piura, puede ir a Loreto, puede ir a Tacna, puede ir a todo el país. Va. Va y hace su chamba. Y en el tema de los programas de Andrés Hurtado, está claro que él, lo que se ha visto por testimonios, tiene tarifas. Y dice que usted es un engreído. ¿Usted le ha pagado alguna vez por ir a su programa? No, pues tú me conoces, Diana. No, no, pero le pregunto por qué. Yo tengo la relación de haber hecho ayuda social, que es mi espíritu, lo he hecho toda mi vida. Y he visto un canal de ayuda, ¿no? O sea, de un caso específico que te estoy dando. El caso del niño Facundo. Pero es uno de 10 o 20, después todo de la mía, ¿no? Calla boca nomás. Pero, digamos, es bien bajo, ¿no? Es decir, que yo estoy pagando. No, le pregunto. Yo recibo invitación, me dicen, oye, ¿qué obras tienes? Digo, aquí están mis obras, están los videos. Y usted que lo conoce ahora ya viendo el tema fiscal, ¿no? Es un tema serio, de lo cual se le está imputando a Andrés Hurtado. Si se demuestra, ¿no? Que una fiscal está liberando oro incautado, no contra un millón de dólares, ese delito acá y en la China. Está clarísimo, ¿no? Pero que lo demuestren, pues. Y que hay un tercero involucrado que sería este presentador, ¿no? Que habría sido el nexo, ¿no? Andrés Hurtado. Por eso digo, pero aquí toda persona tiene derecho a ser investigado, ¿no? Y derecho a su presunción de inocencia también. No vaya a ser que sea el dicho de. Pero, digamos, hay que... O sea, usted debe esperar que se investigue y que haya algunas conclusiones. Como todo en la vida. Yo nunca... No, yo sí espero que haya una investigación, que haya las pruebas suficientes, ¿no? Y sería muy torpe, ¿no? O sea, estar pidiendo de algo tan evidente. Porque para tú liberar, no sé, pues, un oro incautado... Se habla de un millón de dólares, ¿no? Pero tienen que estar varias personas en fiscalía. En fiscalía, ¿cuánta gente tendría que estar involucrada para liberar una incautación? Tiene que haber varias firmas, ¿no? O sea, eso debería salir a la luz también. O sea, ¿quiénes participaron en ese hecho que ha sido denunciado? Pero no hay un pronunciamiento en fiscalía. Al día de hoy... Sí, se han pronunciado diciendo de una inconducta de la fiscal y que la van a investigar. ¿Por qué no sabemos si sí o no? ¿Hubo sí o no devolución de material incautado? Esa es la pregunta. ¿Sí o no? Nada más. Eso es por transparencia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su apertura para los temas. No, como siempre, yo vengo sin agenda. Ya, muy bien. En su caso, me te felicito. Gracias, alcalde. Cuatro meses, creo. Sí, gracias, alcalde. Casi, duró casi diez años, pero las empresas se encargaban de vender publicidad. Hasta ahí, todo bien. El programa alquilaba la señal de Panamericana, vendía su propia publicidad, facturaba, ¿no? Y con eso sostenía sus gastos. Pero cuando uno revisa las facturas del programa, porque hoy es sábado con Andrés, se encuentra con cifras exorbitantes, que no existen en la televisión. No hay ninguna relación entre las tarifas publicitarias de esa hora, de ese canal, de un programa que hacía un punto de rating, con las sumas millonarias que facturaban estas dos empresas. Y, como no le era suficiente, añadieron una tercera empresa, que también facturaba publicidad para el programa de Andrés Hurtado. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que haya empresas que paguen sumas cercanas a los 100 mil dólares por publicidad en un programa de un punto de rating? Es imposible, a menos que esto sea una modalidad de lavado de activos, una modalidad de evasión de impuestos, o de cuánto delito se le pueda ocurrir a usted. Y eso no lo digo yo, porque yo no soy un experto en este tema. En el informe que vamos a ver a continuación, vamos a escuchar la voz de expertos, y de cómo este carrusel disfrazado de publicidad podría esconder graves delitos. Adelante con el reportaje. Bueno, la verdad es que en la historia reciente del Ministerio Público, hemos visto cabezas rodar por muchísimo menos que lo que estamos viendo en el caso de la fiscal Peralta. Y llama poderosamente la atención su invulnerabilidad, su aparente blindaje. Sin ánimo de hacer comparaciones desproporcionadas, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cayó por muchísimo menos. Y la señora está muy firme en su cargo, y el Ministerio Público solamente ha anunciado que el control interno se encargará. Pero no la han destituido, ni la han suspendido. Es decir, esta señora que admite que acude a los llamados de Chibolín como una fiscal delivery cada vez que la llaman, porque eso fue lo que dijo cuando explicaba su reunión con los hermanos Siucho en la casa de Andrés Hurtado. Ella dice textualmente, Liz, vente, me dijo Chibolín, y yo fui. Entonces ella era una especie de visitadora, de mensajera, que iba corriendo al llamado de Chibolín. Y después de esas acusaciones tan graves, y después de que la señora Ana Siucho ha afirmado que se le pagó un millón de dólares por devolver 100 kilos de oro, ¿verdad? Ella dice, no, son 200. ¡Ah, caramba! Es peor la cosa. Porque entonces si la coima por devolver 100 kilos de oro es un millón, la coima por devolver 200 serán dos, ¿verdad? ¿Cuál es la lógica de que esta señora haga semejante declaración? ¿La Fiscalía, el Poder Judicial, devuelven alegremente 200 kilos de oro ilegal? ¿Y no pasa nada? Yo creo que ella está en serios problemas y para arreglar esos serios problemas necesita dar un paso al costado. Y para que el Ministerio Público no se vea embarrado, tiene que separar a la Fiscal Peralta. Y no lo hace. Y esto es sumamente complicado y sumamente peligroso. Porque el desparpajo que ha mostrado Andrés Hurtado ayer en esta especie de montaje del enfermo, con venoclisis, con una aguja con demasiada esparadrapo que parecía no estar realmente clavada en la piel, el desparpajo, la conchudez, la seguridad que tiene en que nada le va a pasar, es escalofriante. Y es refrendada por la inacción de las autoridades. ¿No? Porque uno dice, ¿por qué está tan tranquilo? ¿Por qué no te das cuenta que no pasa nada? ¿Por qué no hay allanamientos? ¿Por qué no hay detenciones? ¿Por qué no hay prisiones preventivas? ¿Por qué a nadie le cae la quincha? ¿Por qué la fiscal sigue en su puesto? ¿Por qué los funcionarios involucrados siguen felices de la vida? ¿Por qué aquí no pasa nada? Entonces van a pasar los 15 días de impedimento de salida y no va a pasar nada. Y yo creo que Andrés Hurtado tiene razón en estar tan pancho y tan feliz, tirado panza arriba en su cama. No le va a pasar nada. Estamos en el Perú y en estos 10 años en el que él se las ha arreglado con estas facturitas y con ese tráfico de influencias en asegurar a todo el mundo, tiene los contactos correctos en cada institución de este estado podrido. Entonces no le va a pasar nada. Tiene al ejército, tiene a la policía, tiene a la fiscalía, tiene al Poder Judicial, tiene a todo el mundo en el bolsillo, a todos los ha comprado. No le va a pasar nada. Guarden este video, grábenme, firmenlo, no va a pasar nada. Él va a continuar feliz de la vida porque nadie se atreve a echarle el guante porque todos tienen techo de vidrio. Desgraciadamente es así. Y para que se terminen de asombrar del poder que acumuló Andrés Hurtado, vamos a ver quién era su mano derecha. Estoy hablando de un personaje conocido en los sets de televisión, conocido en el ambiente. Él se llama Abraham Mina y ha sido por mucho tiempo trabajador de Andrés Hurtado. Él puso una empresa llamada Mina Consultores SAC. Podríamos irlo viendo, ¿no? Y la empresa Mina Consultores facturaba, ahí está, facturaba publicidad para el programa porque hoy es sábado con Andrés. Este look de talibán, ¿no es cierto? Sí. Es premeditado, ¿no? Él quería acentuar este aspecto este extranjero, por decirlo de alguna manera. Y resulta que el señor Abraham Mina a través de su empresa ha facturado alrededor de a ver, vamos a ver, para no aventurar cifras. Ah, miren ustedes quién era cliente. Universidad a las peruanas, ya estaba tardando, faltaba más. Universidad a las peruanas, tipo de moneda, dólar americano, descripción, asesoría en materia de estrategias de marketing televisivo. Suma 82.600 dólares. ¿Quién factura? Aquí está Mina Consultores SAC, pero factura para Andrés Hurtado. Aquí lo vemos también. Perú Lab S.A., Estrategia en Publicidad Televisiva y Pauta, ¿no? Aficio Clínica Higuereta, dice acá. miren la cantidad, 127.440. Entonces, estas no son cifras normales y la principal pregunta es ¿por qué un personaje televisivo que produce su programa y que tiene no una, sino dos productoras necesita una tercera empresa para facturar más? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué? Porque no quiere pagar tantos impuestos, no quiere aparecer como una empresa tan próspera, no queda del todo claro. Pero lo cierto es que Abraham Mina sacó una licencia para portar armas de fuego en el 2018 y la justificación que dio fue la siguiente maneja volúmenes significativos de dinero y material sofisticado complejo y costoso ¿por qué? Porque trabaja en el programa porque es sábado con Andrés y esa fue la razón por la cual él pide una licencia para usar armas de fuego entonces la verdad es que insisto estamos haciendo el trabajo de investigación que debería estar haciendo la fiscalía que debería estar haciendo la policía y no lo están haciendo y huele muy mal señores huele muy mal que hayan pasado ya a estas alturas ocho días nueve días y no pasa nada ¿hay alguna razón por la que están ustedes tan remolones tan lentos tan perezosos ¿hay alguna razón por la que esta investigación no es perentoria y demoledoramente veloz como suelen ser las intervenciones de la fiscalía que todos vemos por la televisión? ahí les dejo la pregunta ya regresamos chau ¡Gracias!